Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Natividad, queridos oyentes fieles a las 101.7 y 95.7. Estamos llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. De la mano con nuestra patrona, con nuestra Señora de Coromoto, vamos peregrinando con ella allí, a ese gran santuario de Guanare. Estamos contigo, Virgen hermosa. Queremos que pases, que extiendas tu santo velo sobre toda y cada una de nuestras ciudades de Venezuela. Pasa, Virgencita bendita, bendiciéndonos, protegiéndonos, yéndonos siempre de tu mano, guiándonos, siendo esa madre intercesora que intercede por esta patria Venezuela que está consagrada a ese santísimo sacramento del altar que es tu amado Hijo. Iniciamos entonces el segundo día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Iniciamos entonces, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Por eso, durante estos nueve días, vamos a reflexionar sobre la presencia de Nuestra Señora de Coromoto en nuestro país, en nuestra vida, trayendo a memoria a esas personas por las que deseamos rezar y pedimos por las necesidades en las que deseamos la ayuda de Nuestra Santa Patrona, Nuestra Señora de Coromoto. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar y apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuere impuesta. Os ofrezco, Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor, en una milagrosa imagen, apiádate de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas. Los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio, protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria venezuela. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza, dame fortaleza contra tus enemigos. Segundo día, Dios te salve, Madre de Misericordia, a quien Dios Padre hizo dispensadora de sus bondades, Dios Hijo, tesorera de sus merecimientos infinitos, y Dios Espíritu Santo, Señora de sus dones y gracias, para que lo administrase en beneficio del género humano. Salve Virgen Madre, que llevaste en tu purísimo seno al Señor de la creación, al Supremo Ser de quien los cielos y tierra no son más que débiles, obra de sus omnipotentes manos. Salve María, fuente de gracia, que alcanzas el perdón de nuestras culpas, y eres nuestra fiel protectora en todas las penas y tentaciones que nos afligen en este valle de amargos dolores. Ruega, Señora, por nosotros. Acepta las humildes plegarias que te dirigimos en nuestras tribulaciones y necesidades. Haznos dignos de cantar un día tus santas alabanzas, en medio de los bienaventurados, en la gloria eterna. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de nuestra patria Venezuela, queremos pedirte por tantos enfermos en nuestra patria. Queremos que seas tú, Madre hermosa, preciosa y bondadosa, la que nos proteja y nos cura con su santo velo, la que interceda a través de su amado Hijo Jesús, para que pase su mano poderosa, su mano sanadora, sobre cada uno de los enfermos. Sánalos, sálvalos y libéralos. Y te pedimos por nuestra amada patria Venezuela. Tú conoces, Señor, la situación de nuestra patria. Ayúdala, libérala y haz que cada día, todos y cada uno de los venezolanos, nos forjemos a hacer ese gran día, ese gran amanecer, para liberar a nuestra patria Venezuela de tanta maldad. Te pedimos por todas y cada una de las familias venezolanas, por la unión, por la conversión de cada uno de esos corazones, Señor. A través de nuestra Señora, nuestra Señora de Coromoto, esa que siempre está allí protegiéndote y en sus brazos, nos curas y nos protejas. Amén. Oh, gran Dios, que con darnos en tu nacimiento, amaría, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares, escogida entre millares, por feliz madre tuya y constituida por dulce madre nuestra. Nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor, y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor, te repetimos, suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios. Alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos. Enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio, con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Y hacemos una corona de doce avemarías a la divina reina aparecida en la tierra, por la corona de doce estrellas con que la vio San Juan en el cielo. Y añadimos un Padre nuestro a la Santísima Trinidad, por los privilegios, gracias y dones con que la adornaron las tres divinas personas. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiéndole a la Santísima Trinidad todos sus privilegios y sus gracias, para que con esos dones adornen las tres divinas personas, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino de nuestra patria Venezuela sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Querida y tierna Madre María, mi María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición. Danos tu santa bendición a todos esos oyentes que te siguen en este peregrinar. Por eso te pedimos que nos bendigas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía, y que Nuestra Señora de Coromoto nos siga dando una feliz y bendecida noche a todos. Amén.